La elaboración del carbón comienza por hacer la plaza, que consiste en limpiar con la jada el lugar donde se va a parar la cabera. Si el proceso de combustión se desarrolla con normalidad, los 10.000 kilos de leña que se van a apilar quedarán reducidos a una tercera parte de carbón vegetal. Sobre el montón de ramilla fina y seca, Hilario empieza a parar la cabera, que consiste en apilar ordenada y verticalmente la leña. Este palo es la guía que se pone aquí, que le hicimos la alcaldía. Después de apilar los troncos delgados en el centro, el cuerpo de la cabera se construye con los más gruesos. En todo este trabajo, Hilario mantiene el agujero hacia el exterior para encender la cabera con la orientación correcta en función de los vientos dominantes en la zona. Para facilitar la cocción de la leña, sobre los troncos gordos que ocupan la parte central del montón, Hilario apila nuevamente ramas delgadas en todo su perímetro. Presidida por el alcalde, que ha servido en todo el proceso para mantener la simetría de la cabera, la leña ha quedado dispuesta para su cocción. Pero para cocer la leña es necesario terrar la cabera. Las ramas y las hojas de los bojes o buchos son las más apropiadas para enramillar la carbonera. Consiste en cubrir toda la leña con una capa de hojas finas que impidan que la tierra se filtre entre los troncos. Para enramillar las caberas, los carboneros también utilizaban la hojarasca de las carrascas, de los robles o de los pinos, si esta materia vegetal era predominante en la zona. Al mediodía, la cabera ya está enramillada y dispuesta para ser enterrada. Terrar la cabera consiste en cubrir la madera con una capa de tierra fina que estos carboneros recogen a golpe dejada. Las cualidades y el grado de humedad de la tierra influirán notablemente en la calidad del carbón vegetal que se obtenga al final del proceso. Pero lo más importante en la tierra es que no lleve piedras. El transporte hasta la cabera se hace con las expuertas, unos recipientes de mimbre que a la vez facilitan la fijación uniforme de la tierra en la superficie, manteniendo el grosor ideal, entre 10 y 12 centímetros. A medida que Hilario y Eugenio avanzan con el terrado, colocan las piedras y troncos que servirán de escalera para acceder a la parte superior. Con los últimos rayos de luz de la tarde, la cabera está totalmente terrada y dispuesta para cocer. La corona superior se queda sin cubrir para facilitar el tiro durante la combustión. Al día siguiente, Hilario enciende la cabera introduciendo hasta el centro manojos de leña con fuego. Una vez que las llamas alcancen las aliagas y ramillas secas que ocupan el corazón de la cabera, éstas se prenderán iniciando la combustión o carbonización. Cuando la ramilla del centro sea prendido y el fuego empieza a tirar hacia arriba, llega el momento de tapar el agujero de la base y controlar el desplazamiento de la llama por el interior. Como la carbonera tiene el tiro en la parte superior, el fuego ascenderá lentamente hasta alcanzar la boca. A partir de este momento, el trabajo del carbonero se reduce únicamente a atender el fuego para controlarlo y conducirlo a su voluntad. Pero esta parte del proceso es la más importante y la que más experiencia requiere para no echar a perder todo el trabajo realizado. Este extremado control de la combustión, que durará una semana aproximadamente, obliga a Hilario a construir una chabola con las dimensiones apropiadas para permanecer día y noche frente a la cabera. Sobre las ramas de boj, Hilario coloca ordenadamente y en forma de escamas las tascas de tierra que formarán las paredes de la chabola. La posición inclinada de los troncos facilita la resistencia de la estructura de madera al peso de esta gruesa capa de tierra. La chabola del carbonero debía tener las mínimas comodidades que le permitieran calentarse en el invierno y soportar los desagradables días de lluvia. Las losas de piedra y el barro son los únicos materiales que los carboneros necesitaban para construir esta pequeña cocina de su habitáculo provisional. La forma de las chabolas de los carboneros variaba de unas zonas a otras, pero la técnica era siempre la misma, imitando una carbonera. Cuando la carbonera ya está bien prendida, hay que cubrir la abertura superior, con hierba primero y con tierra después, para controlar mejor el fuego, pues a partir de este momento existe la posibilidad de que la leña se queme en lugar de cocerse, como dicen los carboneros. El riesgo está siempre presente, sobre todo cuando se hacen agujeros incontrolados por los que la carbonera respiraría quemando la leña. Los conocimientos del buen carbonero radican en saber conducir el fuego por el interior de la carbonera durante la combustión, según le interese en cada momento y contrarrestando los vientos dominantes. Para ello, Hilario recurre a las fumeras, que son unos agujeros que permiten regular la orientación y la cantidad de aire que entra en la cabera. Además, el humo que sale por las fumeras le indica al carbonero el estado de la cocción. Que no tiene que haber nunca ni brasa ni llama, ni fumo azul. Con fumo azul entonces se está gastando el carbón, no solo la leña sino el carbón hecho, se está gastando en cuanto sale el fumo azul en una fumera. Estas primeras horas de la cocción son las que requieren más atención por parte del carbonero hasta que el fuego se estabilice y quede controlado. Tras 24 horas de cocción, el fuego de la cabera está perfectamente controlado y el color del humo es una prueba del excelente desarrollo de la combustión. A medida que el fuego va bajando, la parte superior de la cabera queda hueca y nuestro amigo Hilario debe repretar la tierra y cubrir los agujeros que se hayan producido. Nuestro amigo el carbonero sigue controlando la evolución del fuego en el interior de la cabera y observa que hay que darle renchidura. Dar de comer a la carbonera, o ferrenchidura, consiste en echar troncos en el interior de la boca para alimentar el fuego, evitándose así que la llama pase al resto de la carbonera consumiendo la leña. Para que salga un buen producto, el carbonero debe mantener una combustión muy lenta y tratar de evitar la negativa influencia de los vientos. Con los últimos rayos de luz de la tarde, la carbonera sigue cociendo a un ritmo normal, pero al llegar la noche, el carbonero no puede descansar. La cabera necesita cuidados puntuales, que si no se atienden en el momento, podrían echar a perder parte del trabajo realizado. Para regular el fuego, Hilario va bajando las fumeras a medida que empieza a salir el humo azul, indicativo de que el carbón ya se ha cocido por esa zona. Estas atenciones momentáneas le impedirán disfrutar del descanso que tiene merecido. Transcurren los días y las noches de vigilia, de presencia constante en la cabera, de comunicación con el fuego y el humo, que con su color y viscosidad informan al carbonero del estado de la cocción. El tiempo va pasando y las fumeras cada vez están más cerca del suelo, lo que indica que el proceso ya se acerca a su fin. Al amanecer del octavo día, Hilario procede a refriar la cabera y a sacar el carbón por capas, empezando poco a poco por la parte inferior. Los trozos de leña que han estado en contacto con el suelo salen sin quemar. A estas piezas se les llama tizas y se cocerán en otra carbonera más pequeña llamada recocho. Para refriar la cabera y extraer el carbón, Hilario utiliza la jada, el restrillo, el gancho y la pala. Afortunadamente hoy ha salido el día apacible. Si hiciera mucho viento, el carbonero tendría que cerrar rápidamente las aberturas de sacar el carbón, pues se podría encender la cabera. El carbón sale caliente. Cuando el carbón ya se ha enfriado y no corre el riesgo de encenderse, Hilario lo recoge con las puertas de mimbre para apilarlo en un rincón de la plaza y ensacarlo cuando llegue el momento. En los tiempos florecientes de esta actividad, para la recolección y almacenamiento del carbón intervenían todos los miembros de la familia. Con la ayuda familiar, Hilario ha podido llegar hasta el centro de la cabera. Allí está el corazón convertido en cenizas, como resultado de la combustión de los troncos que se echaban para las renchiduras. El producto resultante de muchas jornadas de trabajo queda extendido sobre la plaza, entre las herramientas y bajo la presencia de la chabola y la siguiente carbonera. A partir de los años 60, con la implantación del butano en las cocinas y de los derivados del petróleo en la industria, aquel uso milenario del carbón vegetal, que entre otros servía para obtener el hierro y trabajarlo en las fraguas, cayó en picado. Hoy, gracias a la voluntad de Hilario Artigas y su familia, en la localidad del Frago, como un homenaje a aquellos carboneros que mantuvieron limpios y accesibles los bosques de Robles y Carrascas, quedará perpetuado este viejo oficio en el futuro territorio museo. Gracias por ver el video.